Nada de llevarte a esta gente porque vos dicen que son malas Si, después sabés como sacan el cuero, miralas Recién me despierto, vine, me levanté por ustedes Nada más Vos sos de las que ya fue esta tarde Vos sos quejosa, soy quejosa, igual que Anita Marta Y sos mala Si soy mala Madre mala, malísima Bueno, vos tenías forma de quejosa, se apagase todo, ¿eh? Si, pero ser quejoso no es ser malo, igual No, 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 eso lo que a la vez Claro, o sea, sos quejoso No, son formas de ser, yo también, yo me quejoto Yo, es mi tono de boya, es como que, oh, no, esto cansa Y a lo mejor estoy feliz diciendo, ay, que divina Pero bueno, es mi manera Bueno, Coqui, ¿te estás yendo a Mar del Plata pronto ya? Me estoy yendo a Mar del Ya Porque me quedo hasta la próxima semana con los ensayos de Leonas Y ya el 18, si Dios quiere, me instalo allá Se había dicho en un principio, porque la hora iba a ser para Córdoba Y ya saben lo que pasó con Nazarena Y pasó a Mar del Plata que te bajabas, pero no No sé quién inventó eso, nunca me bajé Le hablé a Fadrón y le dije, mira que yo no me bajé ¿Me bajaste vos? No, me dice, listo Pero no, no sé Como que no querías ir a Mar del Plata Que sí lo preferías hacer en Carlos Paz No, en realidad más que preferir, uno siempre trata de pensar A ver, ¿qué le sirve hoy a mi carrera? Y la verdad que está bueno irme un poco de Carlos Paz Que ya hice dos temporadas seguidas Y renovar un poco el público Pero obviamente en cuanto a comodidad Estoy a 15 minutos de mi casa Claro ¿Con Carmen ya trabajaste? Nunca trabajé con Carmen Solo de jurado ella en el bailando, en tu cara me suena ¿Y te ponía buenos puntos? No, re buena onda, siempre para crecer Me decía mi estrellita que vas a triunfar, que tu talento O sea, siempre buena onda, la verdad Siempre críticas con tu tía Tenés cuidado Y son dos mujeres fuertes Bueno, con Naza, Naza la conoces más Mira, cuando uno tiene claro el lugar que ocupa Por ejemplo, en este caso, las leonas son Naza y Carmen Yo me siento una leona igual en mi vida Porque la remo hace años Y me encanta Y que así sea Pero creo que cuando uno ocupa su lugar Y no quiere ocupar el de otro Las cosas siempre funcionan bien Ellas son lo que son Son dos divas Porque para mí ya son dos divas del espectáculo Y yo no quiero ocupar su lugar para nada ¿Y el cartel cómo quedó? Bueno, obviamente, Nazarena y Carmen Arrío Yo no entiendo esa pelea de cartel A ver, a un costadito a la de... Ah, no, se armó Ah, no, no Yo tuve que mirar, lo tuitearon Tuve que mirar ¿Quién va a primer? A ver, va, te va a primer a Carmen No, no es para ponerte ficha Pero te veía medio borroso No, te veía medio borroso Entonces hice un acercamiento Ah, mira, estás con juro Que nunca entendí Era porque no soy BD, no sé qué Esas peleas de cartel Además, imagínate que estoy con toda gente Con mucha más trayectoria que yo O sea que... Carmen Barbieri primero Para que lo veamos a la cámara mejor Ah, sí Carmen Barbieri, Nazarena Vélez Carmen Arriba, Chichiloviales, José María Muscari Y Coqui Ramírez y la participación especial de Carlin Calvo ¿Cuándo fue ayer o antes de ayer que hicieron? Hicimos la cena el miércoles, sí Y ya le dije a Carlin que es mi novio de verano Ya me puse de novio con Carlin Lo amo Bueno, está solo Lo amo Está solo Pero aparte me mira, viste que él está como quietito Obviamente La que no está solo sos vos igual Pero no importa eso Ah, yo estoy sola ¿Estás sola? ¿Estás sola? A ver, ¿qué hombre? ¿Quién? El golfista, bueno Ah, no Ya fue Ya fue Ya fue Ya está No, 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 termina Pero no salían reconciliados Lamentablemente no podemos estar juntos Pero esa es una historia que por ahí va a tener alguna vuelta No, nunca más ¿Ya está? ¿Cerrase la puerta? ¿Hacés citas a ciegas? No ¿Qué? No, bueno ¿Tienes un par para presentar? Claro, tengo un par para presentar ¿Tenés amigos para coger? Yo soy anti, viste ¿No tenés para Andrea también? Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué? Pero podríamos decir Yo hago unas reuniones Ah, yo no tengo ningún problema ¿Vas a dedicar a eso en las horas externas? ¿Habemos reuniones? Tipo de tafer, pero de tipo Yo soy anti No, no Esos que se meten a las redes sociales Ah, no tenés Tinder ¿Cómo te gusta conocer? Ya cuando siento que me presionan con ahí Me dicen te voy a presentar a tal Ya ¿Cómo conoces? A los caballeros No tengo donde conocerlos Ahí viene la queja, mirá Ahí está Laburo todo el día Viajo en avión Vivo en Córdoba Voy, vengo, vengo No veo tele ¿Cómo lo conociste el anterior, señora? El golfista En un evento Ah, eventera Claro Bueno, evento, aeropuerto Teatro En el aeropuerto En el avión En el avión los hombres Cuando llega puede llegar a la parada Entonces subo a la avión y empiezo ¿Dónde están los hombres? Que no me ayudan a subir la barriga No tenés que subir al avión y pasar lista A ver quién está soltero Quien está dispuesto Yo miro las manitos Si tienen anillo fuera En primera Tenés que mirar en primera ¿O el golfista te pasó eso? Bueno, ya estaba separado Si, si yo viajé con business Aerolínea no me he ido El golfista ya no tenía anillo Cuando se conocieron No, 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 no ¿Y qué pasó? No funcionó No funcionó Pues estabas muy enamorada Yo me acuerdo La temporada Sé que sufriiste Mucho Por eso como que ni trato Ni pensar en el tema La verdad que para mí fue muy doloroso Me enamoré Y terminé con él enamorada Pero bueno Cuando hay cosas que no tienen solución ¿No te sentías correspondida? No te cuidó No, no pasa por ahí Amor había de ambas partes ¿Había comienzas al entorno Que complicaban la relación? No, no había entorno Situaciones particulares Que yo sé que no las quiero para mi vida Y no tienen vuelta atrás Ese es el tema Claro Y aparte Por lo que estás diciendo Son situaciones que no se pueden modificar Digamos Porque uno en una pareja Perdón Cuando hay amor De las dos partes Podés cambiar cosas Claro Me separé Me separé con amor Y él también Entonces por ahí se puede Claro Como dice Ángel Ceder Modificar Yo mira que La verdad que me enamoré profundamente de Pato Y no podía saber en ese tema Y Tampoco quiero hablar mucho de él Porque sé que no le gusta Tampoco pasó por el hecho de que me decían Ah, él no te asume Nuestra relación era fantástica A él no le gusta salir a tele Hablar de nadie Ni de mí No te importaba lo público No, eso no me importa Pero amor había Pero bueno Hay cosas que él no cede Y yo no acepto Entonces No prosperó ¿Era celoso? No, no ¿Vos sos celosa con quién? Para nada Yo soy la mujer ideal, Ángel Ay, qué linda ¿Cómo se ven? Me gusta Una mujer que no es celosa No, no Para mí era muy jodida Me da un poco jodida ¿Por qué jodida? No sé Así, en la pareja Viste, como ¿Cómo qué? No, para nada Hoy a la noche Como no tengo No, no Tenés ganas siempre No soy quejosa en ese Tenés ganas siempre A ver, virtudes Para, para Lista, lista Lista de virtudes De Coquio Ramírez Cocina Pero yo misma no puedo No, pero las cosas Sabes que se bien Cocinas Cocino, lavo, plancho Limpio ¿Manejas el control remoto O mirá lo que venga? No, hago zapping No veo tele, te juro Cuando veo Veo Naciones Geográficas Ese tipo que se mete Por la cunda Chicos se me están Desarmando las tetas Vamos, se están Porque como es transparente Me puse pezonera No Vienen una de las chicas Saben, pezonera De silicona Para que las tenés en la cintura Y las tengo en el pupo Eso va a la lista De los defectos No va a la virtudes Me encanta ¿Quieren verla? Sí, sí, sí Sácatela, sácatela Me encanta, me encanta Eso es lo que nos paramos No, como nada Para, queremos fotos Queremos fotos Momentito, dejame Foto de... Mira, acá está en vivo La pezonera de Koki Ramos A ver, eso nos pasa A las que no tenés en el pupo Eso va a caer Eso va a caer Claro, trámelada Es trámelada Es trámelada No sé, no sé Ya, si te ponés Ponete una más grande Koki Ramos Tenemos acá cumbio Que si te hay en vivo Como yo no tengo lola Pero la pezonera se empezó ¿Es algo que en algún momento De tu vida te trajo complejo? ¿La dejamos a la vista? Dame que te lo tengo No, no la dejamos Pero acá está la otra Acá está la otra Está en su lugar Bueno, ahora quedó en vista Qué fina Escúchame, ¿fue algo que te acomplejó En algún momento de tu vida De adolescente, de chica? Para nada No, nunca No, no Yo me siento muy cómoda Con mi cuerpo De hecho como como un animal Y se ve que mi metabolismo O no He hecho mucho deporte de chica Y cada vez que quiero mejorar El cuerpo es gimnasia No queda otra No cirugía Lo mejor que hay es la gimnasia ¿Y cuánto hace que estás sola? Y ahora hace meses ¿No hubo nada en el medio? No, nada Así como nada para contar Pero intentos y cositas Pero no ¿Pero sos pretenciosa? No A esta altura ya no pretendo nada Ni que sea lindo Koki, ¿pero vos te querés casar? ¿Te quisiste casar Y le propusiste eso a Pato alguna vez? No, no, no No se habló de eso No era el tema ¿A vos te gustaría? Proyectar Proyectar Sí, proyectar No sé si yo me quiero casar Quiero encontrar un compañero de vida Sin exigencia Y si se da, se da Si tiene el papel Pero formar una pareja Claro, ¿no? Estoy esperando que me diga el anillo ¿Y tener hijos? Y la verdad que algún día me gustaría sentir A ver, ¿qué se siente ser madre? Pero no lo ves cercano todavía Como que no lo veo cercano Me siento de 26 Ahora ¿Estás de duelo todavía de la relación anterior? ¿O ya es un tema? No, no Ya, como que los médicos te dicen Enfócate en otra cosa Y a partir de ahí ¿Pero te quita el médico? No, el psicólogo ¿Qué se yo? Alguien que te aconseja Enfócate en otra cosa Leo muchos libros de autoayuda Me hacen súper bien Se los recomiendo ¿Peniste contacto con él O él trató de volver y...? Quiero ver donde tengo la otra Lola Chicos No, no, no Me estoy desarmando ¿Dónde está Pemita? Es buena Es buena La Lola buscando Ahí está, mira ¿Y qué autocríticas es? Porque esto es muy... Perdón, pero... No digas la marca de las... No, no sé No, pero si le está molestando... Me las compro a mi madre No, no digo no digas La marca para... Igual no se ve nada ¿Por qué se despega? Acá tenemos las tetas Por la transpiración Qué chiquita Es silicona No, la tetita de coca Ay, no Vos con las tetitas es... No, no Me muero Los fans mueren por eso Claro Es asco La puedo subastar Sí En nivel En nivel De este lado tienen como silicona Y se adhibe Y se pegan Claro Pero se ve que con la transpiración No sé qué pasó Se fueron cayendo Por ahí te preguntaba si perdiste contacto con él O si él intentó llamarte No, no Mira, ya las ubiqué Chao, se termino Ya las ubiqué en el... ¡Ah! Para rematar ya toda esta pavada Bueno, vamos a hacer un corte Después seguimos charlando con Koki Porque vamos a ver un poco de tu cara Me suena que estuviste Dale, por favor Ahí haciendo cositas Sí, la verdad que estuvo genial ¿La pasaste bien? La pasé genial Un poco mal cuando me tuve que ir por la operación Porque era... Claro Ahora vamos a hablar de eso también Y vas a cantar, me imagino, en el verano Ah, hoy no En el recital Y acá también La ponadogióloga me mata No entré en calor En verano canto en la obra Ahora te cuento todo Bueno, ahora anda entrando en calor Porque te voy a hacer cantar igual Esta es la portada del catálogo Primavera-verano 2014 Acá tenemos una muestra De la variedad enorme de calzados Que tiene esta empresa Es una muy buena oportunidad Para todos los que no tienen trabajo Necesitan unos pesos extras Para aumentar tus ingresos Solicita este catálogo al 4861-9902 Y vende calzados desde donde estés Tu trabajo, tu oficina, tu barrio o colegio La compra mínima, 500 pesos A precio de fábrica Tenés que llamar de lunes a viernes De 8 a 18 Pedir el catálogo De esta manera le vendés a todos tus conocidos Luego haces el pedido Y te lo envían a cualquier punto del país Por expreso Reitero, 011-4861-9902 De 8 a 18 Es una muy buena salida laboral Para incrementar tus ingresos La vamos desnudando a poco A Koki le sacamos Algo más Las cervecitas Ahora ponemos el pelo Ahí está Está caliente por ahí, Koki Por favor Es calentura nada más Seguimos charlando con Patricia Después del corte Ya venimos Ya no te espero Ya no te quiero Deliberada es Koki Cerra mi corazón Ya tengo el control